Talento Real es presentado por First Medical ¿Cuán importante es defender para los jóvenes, para los niños que nos están viendo, defender de manera correcta? Mira, la defensa, como tú dices, es sumamente importante, ¿no? Porque no todos los días ofensivamente vamos a estar ahí La defensa no solamente gana partidas, sino gana campeonatos Es un detalle en la cual a lo mejor no se enfatiza mucho tanto como ofensivamente, ¿no? Como las destrezas ofensivas, pero no solamente pararte ahí y defenderse requiere detalles, requiere un buen balance y es sumamente importante La defensa es algo que requiere también orgullo, hay que tener un poquito de orgullo para poder hacerlo también Bueno, nos encontramos aquí con Raymond Sintrón, quien nos va a dar una pequeña clase de cómo guardiar correctamente Nos está ayudando Joshua Colón, que está con nosotros también, de los capitanes de Arecibo Raymond, la postura correcta para la forma defensiva, ¿cuál sería? Pues mira, la postura de Maracol, yo la veo Nosotros siempre estamos en una postura atlética, que es la que dicen aquí, volando rodillas, ¿no? A una distancia más o menos del jugador de brazos, esa es la clásica, como uno dice ¿Vas a medir con tu brazo? ¿Tú mides la distancia de brazos? La distancia de brazos, sí, los jugadores, por ejemplo, como Joshua Colón, son bastante rápidos Son bajitos, no queremos ser muy agresivos, porque son rápidos Mantenemos la distancia, un brazo, estamos bajitos siempre Cuando llegamos al detalle del juego, si no maneja mucho para mano derecha, pues ya ajustamos los pies Pero en este caso estamos deficiando honestamente, como si somos honestos, lo guardiamos de frente Ok, pero entonces, ¿cuál es la situación de irte bajito? Porque yo siempre los escucho decir, bajito, bajito Lo que pasa es que si te mantienes en una postura muy derecha, y él te ataca, cuando tú vas a recuperar, no te va a dar tiempo, porque ya tú estás alto Ya él se fue Ahora, si te mantienes bajito y él te ataca, pues ya tú puedes reaccionar, de ahí sales para el desplazamiento Porque no podemos deslizar de esta manera, solo queremos estar bajito, y cuando él, si le decimos que va para la derecha, yo estoy aquí ya, y de aquí yo sigo el desplazamiento Por eso tenemos que estar bajito, porque es la mejor manera de reaccionar a la ofensiva, al ofensivo Perfecto Esa es cuando está hacia el frente, cuando está con la bola muerta, como decimos ahora, si el defensor, tú y el defensor, él es el ofensivo en este caso, Joshua Vamos a decir que me va a atacar hacia su mano izquierda, que es mi mano derecha Ok So, por ende, ya estamos en una posición atlética, no ve, lo ya es doblada, estamos aquí a distancia de brazo Él va a atacar hacia mano izquierda, como ya estoy bajito, no estoy derecho, hay maneras de recuperar Recuperar es tratar de mantenerlo, contenerlo, si yo lo quiero contener, es mantener el pecho de frente Si yo lo quiero seguir, yo voy a deslizar con él, drivea, deslizo con él, deslizo con él, y lo mantengo siempre Entonces, en una manera en que no quiero vencerlo al driver, porque puede cambiar de dirección Pero lo quiero mantener un pie más o menos, que esté para aquí como más o menos con el pecho de él, y el otro tirándolo hacia afuera, hacia el canasto Ok Obviamente hay filosofía, hay estrategias de juego, defensivamente, pero en mi caso, trato de mantenerlo de frente Ok, vamos entonces hacia atrás, para que lo vamos a hacer en tiempo real, pero no en full velocidad de juego Sino que lo vamos a llevar para que los muchachos puedan ver Hasta el tercero, normal, yo lo tengo de frente, él va a atacar, 1, 2, 3, y lo mantengo ahí, pero siempre bajito Bajito Pues si hay un cambio de dirección, tú puedes reaccionar, ahora que te levantas, pierdes la postura, ya te va a estarle un segundo Suficiente para jugadores como él, 8x1, para sacar provecho de ti, como defensor Ok, y si va entonces para el otro lado, ¿cómo sería? Para el otro lado, perdón, para su mano derecha, estoy bajito, él sale, 1, 2, 3, y lo mantengo de frente Ok Ahí, siempre ve, tengo pecho con pecho, por si él hace un cambio de dirección, yo puedo reaccionar ya porque ya yo estoy ready para reaccionar a su movimiento, por eso nunca me levanto Por eso, no te levantes, quédate bajito, nos levantamos, cuando él va a lanzar, ponle que yo te drive, el va a lanzar Nos levantamos tarde, decimos tarde, porque no queremos anticipar, pues si no hacen un fake, sacamos los pies del piso Ya dejan una vuelta, como dicen, porque ya hay que ponerse el pecho Te pueden cantar el fau, los jugadores con mucha habilidad, pues buscan la manera de notarse Nos quedamos en el piso, cuando él levanta y se despegue del piso los pies, entonces tú brincas con el aire en el tiro ahí Bueno, ahora voy a picar rapidito la manera en que yo veo cómo defender cuando un jugador viene a velocidad para el contraataque, cómo hacer el closeout y quedarte en una manera que estés en un balance por si él para, cambia velocidad o cambia direcciones Ok En este caso, a la cuenta de 3, Yocho va a venir, cuando yo diga 3, va a venir como si viene en contraataque, en transición y se va a parar en el tiro libre La manera en que yo lo ataco, o trato de contenerlo, en transición, no es la misma que el estático ya que estoy en desventaja, estamos en desventaja, él viene en velocidad La manera en que lo voy a hacer, él va a dar 3 dribbles o 4 para llegar al tiro libre Yo voy a hacer como que estoy tarde La manera en que lo voy a hacer, lo voy a llegar de manera de closeout en shuffle El shuffle es cucaracha, como decimos Yo voy a llegar, él va a venir, Yocho viene, yo estoy llegando y estoy aquí Y siempre estoy otra vez de nuevo, caigo en la base No le dicto qué lado quiere que vaya, simplemente estoy aquí Cuando él se levanta, yo me levanto segundo Ok, está bien, vamos a hacerlo en tiempo real entonces para que todo el que nos está viendo lo pueda Se gardea con los pies, se gardea con los brazos, la manera correcta Se defiende con los pies Te tienes que mover de frente con el jugador Tienes que mover los pies, eso es así, deslizar, deslizamiento a correr y volver a caer en una posición La cual te es ready para reaccionar a la ofensiva que no sabemos qué es lo que va a hacer Claro, pero yo te diría que eso es un reto bien grande porque entonces ahí viene la condición del jugador La rapidez, la disposición a realmente moverte para los lados, deslizar correctamente Sí, no, no, que requiere todo eso, todo lo que tú mencionaste, requiere preparación, eso, tu cuerpo, las piernas, el trabajo, el juego de piernas, el footwear, requiere todo eso Y cuán resistencia muscular para reaccionar, cuán explosivo tú seas Y requiere un poquito a veces también el detalle cuando vamos un poquito más allá, pues un poquito más de ser inteligente, de saber a quién estoy defendiendo y qué hace bien y qué no hace tan bien Y para dónde va, cuál es su lado fuerte, cuál es su lado débil Exacto ¿Realmente los empujan para el lado débil cuando están defendiendo? Sí, siempre, siempre te buscan, siempre, ya por lo menos a este nivel, como tú juegas contra el contrincante, sea quien sea, tú los escuchas gritando, tira para la izquierda, tira para la derecha Y no es que no sea bueno, no es que no vaya, que no sea capaz de ir de norte a sur, pero sabemos que para ese lado pues requiere un poco más que para la otra mano Raymond nos va a explicar ya mismo, nos va a hablar un poco sobre el término bajito porque tú los escuchas gritando, bajito, 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 pero es importante estar bajito cuando están gardeando Sí, sumamente importante, tú no quieres levantarte en ningún momento hasta que tu jugador lo pase a la bola o se levante del piso para lanzar Si te levantaste, perdiste Perdiste la postura cuando él cambia dirección, estás tarde, medio segundo, hasta te puedes caer Yo recuerdo siempre cuando, obviamente yo soy de la generación de Michael Jordan, Michael Jordan hacía un engaño con la bola aquí arriba, si te comiste el fake del jugador Sí, medio segundo lo que necesita, ya, ahí se fue la sombra, lo último que oí es la sombra Es una virtud, ya hablamos de la virtud del tiro libre, pero es una virtud guardial correctamente para un jugador Si no gardeas bien, puedes mejorar Claro que sí, y la gran diferencia del tiro libre a la defensa ¿Cuál es? Es que tienes que desearlo Porque no requiere habilidad, no requiere un talento Sí, hay jugadores que son talentosos que pueden leer, pero el defender no es una habilidad, no es un don que uno nace con eso Simplemente que tú tengas el orgullo de que lo voy a defender y pongas el corazón y los detalles que son Y todo el mundo lo puede hacer, de eso no es, aquí no hay excepción No es como el tiro libre que si es muy grande, la mano de aquí es deseo Una pregunta, yo sé que tú eres un jugador ofensivo, tú le acabas el baile a cualquiera, metes un canasto bajo presión Pero, en un momento de la verdad decisivo en el juego, ¿es más difícil guardiar? ¿O meter un balón cuando quedan tres segundos y el juego está empate? Yo diría meterlo, meterlo es más difícil defender, defender pues tú simplemente quieres hacer lo correcto Ya en ese momento ya tú te enfocas en hacer lo correcto, hacer el plan que te pidió el coach Y como te dije, poner el corazón y tener fe de que vas a decir, un buen canasto es un buen canasto No es nada que se puede hacer, pero sin duda alguna meter el canasto no es lo mismo decirlo que estar ahí Ese escalofrío, ese pensamiento de que si no la meto es por mí Pero, o sea, sin presión alguna, pero inconscientemente tu cuerpo ya se mete esa adrenalina De que tienes esa sensación defensivamente, defensivamente no Yo pues, si Gardejo bien se acabó, si no pues, buen canasto Rainbow Citron, el talento real, quédate ahí